¿Qué es el convenio de capacitación para la ciudadanía? Estamos frente a un certamen muy importante que son las elecciones territoriales, donde se le dieran los gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, diputados y gracias a este tipo de convenio la ciudadanía no solo puede capacitarse, sino conocer realmente cómo funciona el sistema electoral e igualmente fortalecer los principios de la democracia. Estamos llevando contenidos en asuntos electorales, especialmente vamos a comenzar con los grupos significativos ciudadanos. Sobre la base de la participación que tiene la SAP en 250 municipios del país y en distintos territoriales, vamos a acompañar entonces este esfuerzo encomunado entre las tres instituciones, de manera que podamos efectivamente fortalecer la formación y capacitación de ciudadanos y ciudadanas en materia de participación democrática. Somos la registraduría del siglo XXI.